¡Hi! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu COSITA Dame tus cositas 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 ¡Ay! ¡Muérete para aquí! ¡Muérete para allá! Dame tus cositas ¡Ay! D저� eles me danAssiz Cositas OK Gita, ok He 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 Ok Oh oh Ah, ah Name tu cosita Name tu cosita Do you speak English? Yes And I'm street photographer Ok I could take a picture for you like extremely quick Oh sure Oh, oh, sorry buddy Oh 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 I got him I 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 Hello 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 ano O I 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's a girl. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 i'm in canada, i'm in the united states i'm in france, i'm in italy, south korea, north korea adidas mercedes afrika senzon banana ah, my name is god feriii tyuuu waaaaa ooooooooooooo cacke 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 dk 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 smile dk ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Impresiona ¡Suscríbete! ¡ started a stretching Sharon! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! jajajajajaja ooooAh i'm fine sii sii muchas gracias asofición que está para vosotros CHEESE ¿Van a ver un magic trick? Good Abracadabra Música Perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Arrasa mía, arrasa mía, arrasa mía Arrasa mía, arrasa mía, arrasa mía, arrasa mía mi grupo xD F接la psicólogos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!